Jaime Iván Caviedes, de esos jugadores que salen cada 50 años, infinita cantidad de recursos a la hora de definir y habilitar, gran sentido de posición, buen remate. Es recordado por la mayoría de los hinchas ecuatorianos porque marcó el gol que llevó por primera vez a la tricolor a una copa del mundo, pero también sonó por sus actos indisciplinarios. El primer futbolista ecuatoriano que jugó en Europa, vistió 18 camisetas durante su carrera, jugando para clubes como el Celta de Vigo, Valladolid, Cristal Palas, Argentinos Juniors, Barcelona Sporting Club. Pero la mayoría de ellos fueron pasos esporádicos y manchados con polémicas. Por eso, hoy repasaremos su historia. Tuvo una infancia complicada, ya que sus padres murieron cuando solo tenía 6 años, causa de un accidente automovilístico. De niño, integró varios equipos infantiles de su pueblo, como el Audaz, Haddad, 3 de Julio, Los Chavos, Sport Colombia y Talleres. De esa época, le queda un recuerdo que lo acompañaría toda la vida, su apodo de Nine. La historia cuenta que una vez llegaron a Santo Domingo profesionales extranjeros que regalaron los uniformes a un equipo infantil para jugar un torneo de la zona. La camiseta no tenía los tradicionales números en la espalda, sino que este era escrito con letras y en inglés. Iván era delantero y usaba el 9, Nine. Así, sus compañeros lo llamaban. Nine pasa el balón, Nine esto, Nine el otro. Y se quedó con Nine para siempre. Caviedes debutó en primera con la camiseta de Melec en 1995. En 1998, hizo dupla con Carlos Alberto Juárez, donde anotó 43 goles en el campeonato ecuatoriano, siendo el máximo goleador mundial a nivel de clubes y demostrando un gran potencial. Por lo que fue vendido al Perugia d'Italia en 1999, comprando sus derechos deportivos por la suma de 4 millones de dólares, cifra récord para ese entonces. Se pintaba para crack, pero los problemas disciplinarios y la falta de goles lo hicieron marcharse. Después de haber hecho un aceptable Copa América fichado por el Real Club Celta de Vigo en el verano de 1999, por una cifra próxima a los 5 millones de dólares. Esa pretemporada fue espectacular, ganando todos los trofeos que disputó, entre ellos el Teresa Herrera, en cuya semifinal Caviedes marcó un gol al Deportivo. Pero en la liga, nunca tuvo protagonismo. Eclipsado por Benny McCarthy y Mario Turdó, los números señalan que Iván jugó 16 partidos por el Celta, tanto amistosos como oficiales. Fue cedido al pueblo mexicano, pero no pudo ganarse la titularidad desde los primeros partidos, hasta que el técnico Mejía Varón le entregó la confianza. Estuvo a préstamo por 6 meses, jugó 17 partidos y marcó 4 goles. Regresaría a la Liga Española, con el Valladolid, donde se recuerda al Nine por marcarle un golazo al Barcelona de España, catalogado de otra galaxia. Jugaría 26 partidos, anotando 6 tantos para aquella temporada, pero decidió cambiar de club. En el 2001, sería su mejor año. El Nine fue el autor del gol que permitió la primera clasificación de Ecuador a un Mundial, en un Ecuador Uruguay, en el Estadio Atahualpa de Quito, clasificatorio para el Mundial de Corea y Japón 2002. Caviedes marcó un tanto en el minuto 72 que suponía el empate, y que clasificaba matemáticamente y por primera vez en su historia a la tricolor a un Mundial. En el 2002, se iría a Loporto de Portugal. El entrenador José Mourinho tuvo en sus filas al ecuatoriano. No jugó más de 15 minutos en la Copa de Portugal, pese a que económicamente ganaba lo que nadie se imaginaba. Mi abuelo estaba enfermo, quería que yo estuviese con él. No me dieron permiso, pero me vine a Ecuador. Es algo que pocos entenderán, no me arrepiento de nada. Posteriormente, ficharía por Barcelona Sporting Club. Caviedes fichó por Barcelona Sporting Club sin quedarse demasiado tiempo allí, regresando al final del mismo año al equipo guayaquileño. Tras haber estado en México, el flaco volvió al campeonato de la Serie A para defender los colores del Deportivo Quito en la mitad de la temporada 2003, donde encontró parte de su talento dentro de la cancha. Posteriormente, fue al Crystal Palace de Inglaterra. El Níne tuvo un paso fugaz por la Premier League, jugando en la temporada 2004-2005. Fue tomado en cuenta en cuatro partidos y no marcó goles. Ese conjunto inglés pagó 3,6 millones por sus derechos deportivos. Nunca se pudo adaptar al fútbol británico y fue víctima de las lesiones. Se marchó sin pena ni gloria y volvió al Barcelona. El Níne se fugó de una concentración de los canarios antes de disputar la final con Liga de Quito y fue separado del plantel. Intentó recuperar el nivel con el Argentinos Juniors, pero también fue apartado de este club, donde solo pudo anotar un gol en 13 partidos. Un momentáneo regreso al Barcelona en 2006 determinó su declive cuando fue suspendido indefinidamente tras faltar a los entrenamientos. Tendría una excelente actuación en el Mundial de Alemania 2006, donde marcó el 3-0 en la goleada Costa Rica. Partido que sirvió para que Ecuador accediera por primera vez a los octavos de final en una Copa del Mundo. Quizás no significaba mucho en el marcador, pero lo que hizo Caviedes en la celebración demostraba toda la calidad de ser humano que era el flaco. Caviedes se ponía la máscara del eterno Spider-Man del gol, Otilino Tenorio, que meses atrás había fallecido en un accidente de tránsito. El 2006 fue el último año que jugó para Barcelona, porque en 2007 pasó a el Nacional y en el equipo militar terminó esa temporada. Siendo así algo llamativo tras haber pasado 9 años sin conocer el inicio y el final de un campeonato con un equipo después de haber disputado con Emelec en el 98. Su paso por el cuadro criollo fue determinante a la hora de controlar las constantes faltas disciplinarias. Terminó la temporada con 34 partidos jugados y 14 goles anotados. Se vinculó al equipo albo Liga de Quito en el 2008, pero por problemas económicos con Esteban y Rodrigo Paz fue separado de la institución. Abandonó la Liga de Quito ya que no estaba de acuerdo con la parte económica de su contrato. El problema es que me están descontando un dinero que considero no debo pagar. El club decidió denunciarlo ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que terminó fallando a favor de la Liga por más de 200 mil dólares. Anotó un gol en el campeonato nacional y jugó dos partidos. A comienzos de 2009 se mantuvo entrenando con Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo, pero sin llegar a jugar. A finales de ese año estuvo en una clínica de rehabilitación, donde permaneció un par de meses. Luego, de casi dos años sin jugar profesionalmente, volvió al fútbol cuando fue contratado por el Macará de Ambato, donde permaneció algunos meses. Además, le obligaron a firmar un contrato en el que se comprometía a reordenar su vida. Pero, lamentablemente, fue separado del equipo. El retorno al fútbol de Jaime Iván se refrenta con la conquista, la cuarta corrida sensacional de Folleco y la aparición con la clase, con la vigencia, todos la abrazan, todo el estadio lo aplaude. Retornó después al equipo rojo en el 2011 bajo la conducción de Mario Saralegui, donde jugó 16 partidos y marcó 10 goles. En el año 2012 pasó nuevamente al Deportivo Quito, pero solo hizo la pretemporada. Posteriormente, anunció su retiro del fútbol, pero después fichó por Aucas, club que militaba en el campeonato ecuatoriano de segunda categoría. Su actuación se vio manchada después de ser detenido por, supuestamente, conducir en estado etílico y agredir a policías. Tras dejar de nuevo el fútbol, regresó en 2014, fichando por Liga de Loja. Llegó al equipo por pedido de Alex Aguinaga, el técnico, pero abandonó el club para probarse en el Al Arabi de Qatar, asegurando su salida. Es en Qatar, el torneo está por comenzar. Me hicieron una llamada, yo fui a jugar por jeques que me invitaron, y esta vez se comunicaron conmigo directamente. Será un contrato de 4 años, que es un poco raro para un jugador de mi edad. Sin embargo, el contrato no se finiquitó y el NINE fue descartado por los lojanos para el resto de la temporada. En julio de 2014, fichó por Liga de Porto Viejo, club que estaba en la Serie B ecuatoriana en aquel año, donde jugó sin cobrar. Su único premio llegaría en caso de lograr el ascenso a la máxima categoría del país. Cavides era un jugador de mucha calidad, pero con muy poca cabeza. Sus constantes indisciplinas y salidas nocturnas, además de su carácter mujeriego, lo hicieron un futbolista muy irregular. Aunque fue el primer ecuatoriano en ser transferido a las grandes ligas de Europa, sus problemas opacaron las actuaciones en dichos clubes. Que si hubiera puesto más de su parte, hubiera sido uno de los mejores futbolistas ecuatorianos representados en el exterior.